Los cuerpos sin vida de los montañistas ecuatorianos Jorge David Riera Gómez, Braulio Rodolfo Ríos Gordón y Carlos Esteban Velaztec y Romero fueron encontrados este miércoles en la zona del escudo en la rota Huáscarán Sur. El gran nevado peruano de más de 6.700 metros de altura, según informó la agencia de noticias de Perú, Andina. La fuerza aérea peruana junto con el ejército planifica la programación del rescate de los cadáveres, que podría ser complicado debido a su localización. Igualmente, el ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, informó a través de su cuenta de Twitter la coordinación entre ambos países, quien además lamentó este suceso. Las labores de rescate a cargo del Grupo Operativo de la Asociación de Guías iniciaron el pasado sábado, pero fueron suspendidas por la presencia de una gran grieta su camino, cercana a la zona donde desaparecieron los montañistas. El Huáscarán es un pico nevado ubicado en la cordillera occidental de los Andes centrales de Perú, en la provincia de Yungay, en el sector denominado Cordillera Blanca, considerada la montaña más alta de toda la zona tropical de la Tierra.